Con ese hueco no se te haga de meta. ¡Ójalo, cójalo, cójalo! ¡Ya está aquí! ¡La casa les baja! ¡Ay, qué maravilla de casa! ¡La ha llegado divina, divina! Bueno, y entonces ya sigo todo el tiempo a jugar y a cantar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar de meta! ¡Al lobo, al lobo! ¡Quién te ve al lobo feroz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Oye, ahoma! El segundo cerdito, un glutón prefirió hacer la cabaña de madera en otro lugar del bosque forest. ¡Pío, pío, pío, pío! De second pick will a wooden house. Y dijo and she say ¡Vera! Me construiré una casa de madera ¡Un fuerte aplauso! ¡Bailoso! ¡Bailoso! Y ahora se puso muy contenta y comió manzanas ¡Ey, por!